No tener acceso a una vivienda digna, no tener garantizado el acceso a una educación pública y de calidad, perder el derecho a la atención sanitaria gratuita y universal, ver cuartados nuestros derechos de expresión y manifestación, ver arrebatados nuestros derechos sexuales y reproductivos, someter los servicios públicos al pago de una deuda injusta, ver cómo se violan los derechos humanos, especialmente sobre las personas migrantes, vivir en la precariedad y dejar tu casa para emigrar y encontrar un trabajo. Queremos decir basta, no nos vamos a resignar a soportar su violencia, no nos van a robar la dignidad, vamos a hacer que el miedo cambie de vanidad. Por nuestro derecho fundamental, aún hay vivienda digna, ni casa sin gente, ni gente sin casas. La educación es el pilar fundamental de una sociedad crítica y libre, por una educación pública y de calidad, al servicio de la sociedad y no de las grandes empresas. La sanidad es un derecho de todos y todos, no es un error. Las ricas se lo pagan, nosotras nos morimos, por el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos. Aborto libre y gratuito. No debemos, no pagamos, autoría ciudadana de la deuda ya. Ningún ser humano se le gana, abajo los muros, stop regalas, stop tib. Nos obligan a elegir entre exilio o precariedad, elegimos lucha. Aunque nos encontremos fuera de nuestras casas, no somos indiferentes a lo que sucede en nuestro país. Nos aligramos y nos solidarizamos con vuestra lucha, que es también la nuestra. Sois nuestro orgullo y nuestra voz. Os mandamos un fuerte abrazo y mucho ánimo. Desde Lisboa, Portugal. ¡Marcha, marcha de la dignidad!